¡Hola! Estoy muy feliz de que estés aquí y yo de estar aquí. El día de hoy me van a acompañar en un día productivo en mi casa. O sea, va a ser un vlog de un día productivo en mi casa conmigo, obviamente. Y no se olviden de suscribirse, darle like a este video, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de ellos, que yo prometo que voy a intentar y voy a hacer lo posible por ya regresar a YouTube. Y que me sigan en mis redes sociales que voy a dejar por alguno de la pantallita. Y ya. Ok, ahora me voy a bañar. Ya terminé de hacer ejercicio y estoy muerta. O sea, la verdad es que yo antes pensaba que con pilates no se hacía absolutamente nada. Y desde que lo hago, neta, me enamoré. Así que 100% recomendado. Les voy a dejar como todos los links en la descripción de abajo. Normalmente las mañanas no me da hambre, pero después de hacer ejercicio me entra un hambre feroz. Ok, ya terminé de bañarme y ahora voy a desayunar. Mi mamá hizo hot cakes de avena con plátano. Vean. Este es el único momento en el día en el que prefiero comer algo dulce que salado. Ya terminé de desayunar. Me voy a hacer como mi skin care. Lo primero que hago es ponerme esta mascarilla de la marca Truly. Amo como me dejan los labios. Yo sueño con el día en el que haga como mi serie de Vogue. Mi skin care con Vogue. O de que mis pasos de skin care con Vogue. Después lo que me he hecho es agua termal. Esta de Avene. Me he hecho mi hidratante BG. Y se llama Mineral 89. Mineral. Literal 1 y medio. Me pongo bloqueador y este es el bloqueador que utilizo. Después de que hago como que todas las cosas que tengo que hacer en la mañana, como los pendientes importantes que si no hago en la mañana sé que me van a dar flojera hacerlos en la tarde. Me pongo a como escribir mis agradecimientos y a manifestar esta. Yo tengo dos libretas. Esta es mi libretita para manifestar. Y luego tengo este. Y la idea es decorarlo. Entonces quiero como decorarlo y ponerle fotos como importantes mías. Fotos de personas que son importantes para mí y así. Y pero aquí este es mi diario. O sea, en este solamente escribo de que mis pensamientos, mi día, cosas que me pasaron importantes en el día, mis sentimientos y todo eso van aquí. Yo quisiera decirles que todo este tiempo estuve haciendo algo productivo, pero la única realidad es que me puse, o sea, después de que manifesté, me puse a hacer un en vivo en TikTok y lo terminé y me dio sueño y me quedé dormida. El otro día me llegó una, como una maquinita que convierte todos los residuos de la cocina, o sea, de la comida, ya sean cáscaras de fruta, de verduras e inclusive bioplásticos en composta. Entonces ya está listo y lo voy a poner en mi jardín como abono en la tierra. Y luego vamos a almorzar, creo yo, y después yo no sé qué vamos a hacer, entonces quédense para verlo. Gracias. 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 que hacer contesté varios correos que tenía entonces la aprovechamos al máximo y pues nada quiero que me dejen en los comentarios que les pareció el vídeo y que otro tipo de vídeos les gustaría estar viendo en mi canal porque les prometo que voy a hacer todo lo posible por ya darles contenido en esta plataforma espero les haya gustado muchísimo el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo bye